Este grupo de animadores trabaja para la fiesta, dice que su domingo es el lunes y su filosofía de trabajo, la risa y la diversión. Aunque acostumbrados a trabajar de noche, aseguran que la de hoy es especial. Las uvas me las voy a pasar en lugar de uvas voy a estar comiendo teléfonos, llamadas, organización, prepararme yo también, poder cenar un poquito, es un poco locura. Crean extraños personajes para sorprender al público y al nuevo año, se definen como agitadores profesionales. Preparamos todo para que funcione, tenemos una escaleta y tenemos como un espectáculo durante toda la noche, entonces pues sorprender al público y hacer que se lo pasen bien.